Femprotein es proteína aislada, totalmente pura y de máxima calidad. Y además se cuenta que contiene colágeno, porque Femprotein está creada especialmente para la mujer de hoy. Rompe tus propios límites con Femprotein. Femprotein es un producto más de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Y en forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Muchas chicas, muchas señoras andan preguntando qué tedioso el rollito de la espalda que se sale, cómo lo quemo. Pues hay ejercicios específicos para eso, además de una dieta saludable, obviamente, y tu cardio. Pero acá vamos a hacer ejercicios ahora para la zona de dorsales. Me vine con el step, tú lo puedes hacer igual en el piso, apoyando las rodillas en el piso, lo puedes hacer apoyando en una silla la mano. Es muy versátil en cuanto a la forma de realizarlo. Lo que te pide es la barriguita adentro, la espalda recta y la pierna separada de donde está el apoyo. Cogemos una mancuerna que puedas manejar el peso. En este caso, se tiene cinco libras, podemos manejar de un poquito más. La cosa es que sientas el ejercicio. Y recuerda llevar el codo hacia arriba y sentir el recorrido. Y en este ejercicio sí te voy a pedir que te concentres muy bien en el músculo que estás trabajando, que son, en este caso, los dorsales. No separes el brazo de tu cuerpo, sino que más bien manténlo siempre pegadito y la espalda súper recta. Y uno más. Ahora, ¿cómo lo vamos a combinar? Con un ejercicio también para los dorsales, pero que se llama el pullover. Te enseño cómo. Me acuesto. Acá sí necesitas tener, digamos, que una base para que el recorrido del brazo vaya hacia abajo. Cogemos las dos mancuernas, brazos rectos, y desde aquí lo que vamos a hacer es llevarlas hacia atrás. Recuerda que los codos no pueden estar totalmente extendidos, sino darle un ligero desbloqueo. Y trabajo ahí también un poquito de pectoral, pero sobre todo nos estamos enfocando ahora en la zona de los dorsales. Así que baja y sube. Ya lo tienes. Es el cerrucho, el remo, combinado con el pullover. Agradeciendo, como siempre, a UN, la excelencia en nutrición.